El sábado pasado se celebró el 24 aniversario de la desaparición de Bimbo Rivas, un activista puertorriqueño. Hola amigos, nos encontramos en Los Aida para celebrar el aniversario de Bimbo Rivas. Bienvenidos a los sábados de nuestra diáspora. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser una colonia de 116 años? Mi gente, si el pueblo nuestro necesita inspiración. Bimbo era uno de los poetas principales del movimiento neoyorricano en los 1970's. Le dio al Lower East Side el título Lo Isayda en su poema, así que una conmemoración de él es la palabra Lo Isayda, porque estuvo en su poema y le dio el nombre a este vecindario y con eso mucho orgullo a nosotros. Bimbo teach as you learn, knowledge given to earth, the procession of wisdom is free to arrive and depart and be given to heart. Y hoy es el aniversario de la muerte de Bimbo Rivas, llevamos 24 años, una persona que luchó increíblemente por lo que es el Lower East Side y las contribuciones que la comunidad puertorriqueña y latina en general hizo este vecindario cuando la gente no le importaba, cuando el vecindario estaba vacío, cuando el vecindario estaba quemado y ahora mucho de lo que hoy día celebramos en este vecindario tan vivaz y tan vibrante para el mundo entero son la herencia de lo que él empezó a implementar, las semillas de lo que él empezó a hacer en ese entonces. I touch the screen, I feel alive, Instagram, ass book, titties, cookies, make my company, iPhone, iPad, iBrand, and like my life. A long story, as a Puerto Rican, post Puerto Rican, New Yorkican, a post Puerto Rican American. Estoy aquí a celebrar la vida de Bimbo Rivas, era una persona, un gran parte del movimiento de Loisida, que luchó para todo el barrio y para toda la gente aquí, a entrar en los edificios, a limpiar los parques y a tener una comunidad real, un sitio con justicia social. Tenemos que estar aquí a continuar el legado de Bimbo. Abuela's pasteles recipe tattooed under my tongue, for the angels to understand why I call the pan papadios every time I had them. The her pasteles were a reminder of a place I barely knew. Historias Abuela would weave in the kitchen, majando guineo, batata, yuca, yaotilla. With her hands, she made 500 years of borinquen fit in a spoon. Hey, my name is Deja Love, also known as Day Love. I live right here in the Lower East Side, Loisida, Manhattan. I'm here supporting my grandfather, Bimbo Rivas, who was a legendary activist, humanitarian, a poet, a playwright. And everything about his life legacy honestly inspired me from growing up and hearing about him. I live right here in the Lower East Side, Loisida, Manhattan.